Hey manes. No problem man. V40 es una banda británica de reggae que se formó en Birmingham en 1978. El nombre de la banda proviene del formulario de solicitud de ayuda para desempleados en el Reino Unido. La banda ha sido conocida por su compromiso social y político en sus primeros años de actividad. En 1994, V40 consiguió adjudicarse la primera posición en la prestigiosa lista Billboard y se mantuvo en el ranking durante más de 40 semanas. Algunos de los éxitos más populares de la banda incluyen Red Red One, Can't Help Falling In Love, Kingston Town y I Got You Babe. V40 ha lanzado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo. Además del reggae, la banda también ha experimentado con otros géneros musicales como el pop, el dub, el roots raggae y el danseado. Hasta luego, King Manes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lovely to see you all here, lovely to see you all there in the front. Have you come for a dance? That's what we want.. it's been a long time since we went to the Mal Scientists đến, I think the last time was over 10 years ago, It's nice to be back And we're going to play you a lot of old tunes tonight But we're also going to play you a few new tunes While I remember, can I just introduce you to our vocalist here A young man by the name of Matt Doyle He's been with us for the last couple of years Hello, hello, hello You feeling good out there? He's getting very cocky Over there as well, we have a brand new keyboard player By the name of Jared Good We dragged him over here from Jamaica And we also have standing in for our bass player Who's not well at the moment, but he's getting better all the time Standing in for him is a young man Nine foot tall Called Ben Turrence So we're going to do you a few new tunes This is a song that we wrote for the Commonwealth Games This is the tune that we wrote for the Commonwealth Games They liked it so much They made it the official tune of the Games So we're going to play it for you now It's also off our brand new album You mean 45 Because we've been going for 45 years Yep, I don't understand either This one's called Champion What's a tour? Whatever rains, colour or creed We all share the same dream to succeed ¡Gracias! 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 That was Champion. And that's gonna be on our new album. This next track is after the last album, which is called Bigger Bagger Rhythm, it was a collaboration album, y la única colaboración que podemos hacer es el que hicimos con Matt Doyle antes que estaba con nosotros cuando estaba en una banda llamada Kiyoko, así que este es Matt's tune, este es llamado You Don't Call Anymore ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Guracias! ¡Gracias! 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 ¡Han! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a escucharte que estamos cantando ¡Vamos a ver playing! ¡Gracias! ¡Si no no tú sabes esto... ¡Sus Luis Reyes! ¡Gracias! 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 Es una canción de Bob Dylan y se llama I'll Be Your Baby Tonight Close your eyes, close your door You don't have to worry anymore I'll Be Your Baby Tonight Share the light, share the shade You don't have to be afraid I'll Be Your Baby Tonight When a mockingbird's gonna sing away We're gonna forget it The big old moon is gonna shine like a spoon We're gonna let it You won't regret it, kick your shoes out Do not feel Bring that bottle Over here I'll Be Your Baby Tonight All right, this is where we wanna hear you singing Come on Be my baby Be my baby Be my baby Be my baby I'll Be Your Baby Tonight Do not feel Be my baby Do not feel If My Baby Tonight The Big Old Moon is gonna shine like a spoon We're gonna let it Be your baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Well, I was telling you earlier, we are celebrating 45 years as a band this year. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo escucharme en el frente? ¿Puedo escucharme en el frente? ¿Puedo escucharme en el frente? ¿Hola? ¡Excelente! ¡Una, una, una! ¡Hola! Ok, vamos a dar un poco de descanso. This time, this next song is going to be sung for you by our percussionist vocalist, Normila Mantazan. And this is one more song from, what's he from? For the Menu. Yeah. This one features a Jamaican rapper as well, Korkabaka Pyramid, who's not here, but we've got his voice. So he's here whether he likes it or not. And this one's called Broken Man. Broken Man. ¡Gracias! 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 Si, por favor, por favor, join in. Go Johnny Tuban. ¡Vale! Go Johnny Tuban. Go Johnny Tuban. You're just stopping and rubbing, do it again, just the way. Babe, sing me. Stopping and rubbing, do it again, just the way. Babe, sing me. One, two, three. When you hear a voice like, come on, where you gonna run? ¡Gracias! 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 Y Gracias! ¡Gracias! All right Basel We want to hear you singing now We want to hear you singing now Okay Bien. ¿Has estado aquí antes? ¡Mum! Cuidado lo que deseo. No voy a hacer eso. ¿Quieres hacer otro? No, vamos a hacer otro. Hey, yeah, yeah Makes me forget, but I Still need a birth, so Red, red, wine It's up to you All I can do after ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Good night. Thank you.